¿Qué pueden ocurrir en esas temporadas de lluvia? Sea bienvenido. Gracias, sí. El día de hoy estamos hablando de infecciones respiratorias en nuestros niños en tiempos de lluvia. Entonces tocamos el tema porque con todos estos tiempos de lluvia se nos ha aumentado mucho el pico respiratorio y es importante que los papás sepan distinguir qué es una gripa, qué es una neumonía, qué es una bronquiolitis y cuáles son los signos de alarma para acudir al servicio de urgencias. ¿Cuáles son esas recomendaciones básicas para todos los papitos cuidadores de sus niños para que estén en total precaución en esas temporadas? Bueno, aunque parezca así repetitivo el tema, primero que todo la vacunación. Muchas de estas enfermedades son prevenibles con la vacuna, por lo menos la vacunación de la influenza, la vacunación del neumococo y la vacunación del SARS-CoV-2. Entonces, un esquema de vacunación completo de nuestros niños para prevenir, lactancia materna que nos aumenta las defensas para prevenir y tener pues todas las medidas de higiene, de aseo y de en la casa para prevenir. ¿Qué es lo que los papás deben saber? Primero, ¿cuándo mi hijo tiene fiebre? Un niño tiene fiebre cuando su temperatura es mayor de 38 grados centígrados. Si el niño no tiene más de 38, no es fiebre. Entonces, ellos mayor de 38 ya saben que tienen fiebre y deben comenzar a manejar la fiebre. ¿Con qué se maneja la fiebre? ¿Con acetaminofén? ¿A qué dosis? La dosis que le ha prescrito su médico. Siempre hay que aprenderse la dosis del acetaminofén. Siempre hay que aprender a manejar un termómetro para yo saber tomar la temperatura y saber cuándo mi hijo tiene fiebre y cuándo no. Segundo, debo saber que si mi hijo tiene moquitos en la nariz, es posible que no respire bien. Entonces, debo aprender a hacerle un buen lavado nasal para despejar esas vías respiratorias en mi hijo. Bueno, recordemos también cuáles son esas edades fundamentales para el tema de las vacunas diferentes. Hay muchos papitos en este momento conectados que cabe recalcar que sería muy importante esa información. Pues la vacunación comienza desde recién nacido. Entonces, el niño nace e inmediatamente lo vacuna contra la BCG y la hepatitis B. Nosotros tenemos un esquema ampliado de vacunación que es a los 2, a los 4, a los 6 meses, a los 7 meses, al año, a los 18 meses. Y el año pasado colocamos un refuerzo de sarampión rubeola en menores de 9 años. Recordar que después de los 3 años, los niños tienen que tener 2 dosis de vacunación de SARS-CoV-2 y en los mayores de 12 años, por lo menos, deben tener 3 dosis. Mayores de 9 años, niñas, deben tener la vacuna del papiloma humano. Bueno, ¿y cuáles son esas enfermedades que más se han presentado en el transcurso de estas temporadas de fuertes lluvias? Las enfermedades que más se han presentado son bronquiolitis y neumonías, tanto virales como bacterianas. En cuanto a estadísticas, ¿cómo estamos? ¿Hemos aumentado? ¿Se han disminuido los casos de enfermedades en temporadas de fuertes lluvias? Les estoy hablando que el servicio de urgencia prácticamente tuvo que triplicar su capacidad instalada, porque más o menos de 13 niños que estaban en observación se pasaron a 40, 50, hasta 60 y de esos el 60% son enfermedades respiratorias y el resto son dengues. Entonces, digamos que las estadísticas se han mantenido prácticamente estables y esperamos que los próximos 3 meses pueden aumentar porque van a aumentar las lluvias. ¿Quiere decir que esas temporadas van a seguir habiendo fuertes lluvias y se recomienda también mucha la precaución, los puntos importantes que tocamos al principio? Sí, la temporada de lluvia va a seguir, de hecho vienen tormentas eléctricas y demás, entonces es importante tener las precauciones pertinentes. Entonces, recordarle también esas prevenciones en última instancia para los papitos que estén siempre al pendiente, es muy importante la salud de cada uno de sus hijos. Es importante la salud de los hijos, es importante que si están enfermos no los envíen a estudiar porque ellos pueden contagiar a otros niños, es importante que le manejen en la casa con una buena hidratación, manejo de la fiebre y recordar los signos de alarma, si tiene dificultad para respirar, si el niño vomita todo, si se le hunde el pechito, si lo ven muy decaído, si no lo ven normal, eso es para acudir a urgencia. De lo contrario, pueden ir a su médico general, a su IPS o a su pediatra de cabecera como para no saturar los servicios y que vaya a urgencia solo lo que requiera oxígeno o manejo o atención médica inmediata. ¿Algo más para finalizar, un consejo, una recomendación, algo que sea de suma importancia para todos nuestros oyentes en este momento? Una recomendación es que estemos muy al pendiente del cuidado de nuestros hijos. Nosotros como papás, como mamás, somos los que más conocemos a nuestros hijos. Sabemos cuándo están bien, cuándo están mal. Y esta protección incluye alimentación, vacunación, lactancia de materna y mucho amor. Gracias. Gracias. Gracias.